El amor de mi vida Lo tuve conmigo Y la perdí Por no partir Por no decidir Mis sentimientos A tiempo Y la perdí Y la perdí Cuanto estoy sufriendo Por su amor Cuanto me ha dolido Este adiós Desde el día En que Se marchó Poco a poco Muere mi corazón Por su amor Por su amor Cuanto me ha dolido Este adiós Desde el día En que Ella se marchó Poco a poco Muere mi corazón Poco a poco Cuanto estoy sufriendo Por su amor Por su amor Cuanto me ha dolido Este adiós Desde el día en que Ella se marchó Poco a poco Muere mi corazón Desde el día en que Ella se marchó Poco a poco Muere mi corazón Tegras Ciencias Ciencias En la vida Que lascian N hyenas Ciencias